Resulta que por esta clase de respuesta que voy a dar a continuación me he conseguido bastantes super mega enemigos Por decir que no valen tanto los benditos centavos de mi querida Guatemala Ey, son chulos si, pero mire, les voy a dar un ejemplo, espérenme, espérenme Mire este vaso con las tortugas ninja, poder tortuga, mire lo que hay aquí Abro, saco esto, me pongo la mano así, mire, 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 mire Mire, son demasiados centavos, wow, mire usted, estos centavos ya no circulan Aquí tengo una gran fortuna, mire usted, mire, 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 oh no La vamos a guardar, mire usted, hay unos centavos, mire, mire, hasta nuevitos, mire usted, mire que nuevitos están Virguitos, wow, mire otro, mire, son un montones, están todos nuevecitos Bueno, ¿cuánto pesa esto? Esto pesa más o menos, digamos, una libra, digo yo que pesa, un poquito más de una libra quizá Ahora bien, ¿cuánto cree usted que di por estos centavos? Pues por estos centavos di más o menos, creo que le di al amigo como 55 quetzales Y son más o menos unos 160 centavos los que hay aquí en este vaso, mire, ahí están, mire 160 centavos, ay, aquí está, mire, 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 mire 160 centavos, está al revés, 160 centavos aquí y yo di como 55 quetzales más o menos por ella Podría haber dado más, podría haber dado menos El asunto aquí está de que, si usted empieza a hacer cuentas por 160 centavos, yo di 55 quetzales Eh, está, no está la calculadora, bueno, yo no sé cuánto, pero la cosa es que, mire, están súper baratos Por eso le digo a la gente que sus centavitos pues todavía no valen nada Mire, aparte, el problema más grande que tienen estos centavos es a la hora de evaluarlos Es que de estos centavos se hicieron más o menos, o sea, por año, escuche De un año en específico se hicieron 15, 20 millones, 19 millones, 18 millones Se hicieron demasiados centavos, por lo tanto, resulta tan fácil que mucha gente tenga en su casa guardadito los centavos Otros que los tengan metidos en unos grandes botes, como unos amigos de la capital que conozco En fin, mire, es tan así que la gente empieza a comprar de estos, de estos centavos que tengo acá Otra vez no hay una culera por aquí La gente, lo divertido de la gente es que empieza a comprar esta clase de objetos, mire, y empieza a llenarlos de centavos Y va a centavo, y va a centavo, y va a centavo Aquí cambian un talegazo de centavos Esto hace que no valgan nada Esto hace que la gente solo los guarde y les guste como adornos para llenar esta clase de botes Pero no valen nada Se compran por libra Y la gente cuando me pregunta a mí, Fernando, ¿cuánto vale mi centavo? Y a mí me da pena decirle, mira, tu centavo pues no vale nada Porque yo sé que me va a sacar la madre Yo sé que se va a enojar En vez de entender, en vez de comprender, decir Otra, tienes razón, me está iluminando el coco Yo todavía le voy a sacar la madre Mejor...